Bueno chicos, aquí tenemos al Godzilla que me regaló mi papá del cine y ahí es donde vimos todo de Star Wars Y verás, tiene articulaciones, ven, tiene articulación en la cola, patas y manos Y la cabeza no se mueve Y como sabían, tiene las espinas dorsales y es verde y tiene un toque de negro Y ahí tiene algo blanco, pero no tengo idea de qué es Y además tiene la nariz roja, como digo Y sí, este juguete es muy bonito Pero es de los años pasados, como yo digo Y de todo lo que pasa, merito con todo